El que se queja es un cojudo ¿Cuánto siempre puede costar una familia? Diosito, perdóname Yo no entiendo por qué uno tiene que irse tan lejos Teniendo todo aquí, todo Mire, yo tengo que viajar sí o sí a España Por eso quería saber cuánto me costaría Así que quieres ir a trabajar ¿Y qué carajo vas a hacer? Ya quisiera verte hacer ese trabajo Con lo vago que eres Chivo carajo, apurar, te va a pisar Ya les pendejo, la verdad te ganas Chorita Venga, venga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!